Soy Irma de la Organización Jóvenes al Frente de Juárez Selman. Fuimos desalojados el 1 de junio de 2018. Un desalojo violento, cruel. Desalojaron niños, mujeres, adultos mayores. Estamos viviendo en la capilla tras este desalojo. En una asamblea, los vecinos se determinó tomar el ministerio para que nos den una solución, porque la manera en la que estábamos viviendo en la capilla es una manera muy deshumana. No tenemos baños, no tenemos cloacas, no tenemos duchas, agua potable. Todas estas cosas que nos están faltando, hemos pedido al ministerio. Hemos obtenido hasta ahora la tierra, pero queremos las casitas. Todas las familias estamos esperando una respuesta pronta al ministerio para poder construir las casas. Gracias. Gracias.